El capo latino más poderoso fue traicionado y lo perdió todo, pero no perdió la vida. Kilo Vázquez puede estar en algún lugar de Los Ángeles. Este negocio no espera a nadie y alguien más tomó su lugar. El maldito Jesse Mendoza. Que disfruten. Eres todo mío, Jesse. Ahora quiere recuperar su lugar en la mafia. El Padrino 2, viernes 17 de abril, 9 p.m. México, 11 Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!